que somos siempre muy rudos o que se yo y nada, ahí lo pueden escuchar y ver, a ver qué les parece Bueno y ahora, en el caso, repítenos por favor en dónde podemos encontrar tu disco en dónde podemos ver también tus presentaciones y todo esto Bueno, el disco está, pues eso, en Sambor, Misaps pronto estará en El Chopo también, me imagino, en todos lados Presentaciones, la primera que tenemos ahora es en Madrid a la vuelta mía a casa luego tenemos nueve fechas en Argentina volvemos, hacemos gira española y luego en junio hacemos gira mexicana y estamos ahí cerrando Ecuador y Colombia para otoño así que la verdad es que se presenta muy bien el año y con muchas ganas Así es que a todas las chicas de regreso va a estar Calibre Cero Y hay muchas como las de Inarmonios Había una chica de Inarmonios que a cada ratito me preguntaba ¿Cuándo va a venir nuevamente Calibre Cero? A mediados de año Pero dinos cuándo Ricardo está aquí en México promocionando el disco y en junio o julio van a estar con nosotros aquí en México Bueno August, el sábado voy a estar ahí viendo a Dior Rinoceronte porque verdaderamente me parece una muy interesante banda que yo entablaría entre Radiohead y Moway y que a mí personalmente me gusta, te hace viajar te tumbas en el sofá y te vas de viaje no sabes a dónde Así que el sábado ya está en el Chopo el domingo iremos a la lucha la gente que se quiera apuntar pues ahí estaré me apetece ver a la gente, pasarlo bien y a las chicas aún más todavía y todavía, perdón más las viejas que están ahí en las luchas hay dos, tres chicas que me tocó ver no sé, escuché que alguno iba a estar ahí con el imbécil este del heavy metal no le digas imbécil porque te va a dar otros madrazos cuando vayas fíjate que ese día estábamos en la conversación y digo ¿qué pedo contigo? ¿por qué te cambiaron hasta? que es que hacemos un chingo de ruido cabrón dices no, pues es un bar ¿no? está bien, es pasable pero de verdad las chicas que andan deambulando por ahí en la lucha libre uff, si bien sabes lo que dices porque yo creo que sí, esa sonrisa te delata cabrón y acá ya está diciendo